I already know my sense that Elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal fueron abatidos cuando intentaban recuperar una unidad con reporte de robo en una carretera de Puebla. La tragedia ocurrió en el famoso Triángulo Rojo del Huachicol, a la altura de la central de Abasto de San Salvador Huix-Colotla. Héctor de Mauleón en su columna para El Universal asegura que los caminos de dicha zona quedan vacíos al caer la noche, pues los transportistas temen por sus vidas, debido a que si se oponen a un robo terminan acribillados, tanto así que... El paso entre Tecamachalco y Tlacotepec fue bautizado por los medios como el Tramo de la Muerte, se dice que desde hace varios años la central de Abasto se convirtió en un punto que los huachicoleros controlan y que utilizan como bodega. En 2018 tres elementos de la policía fueron emboscados y murieron en ese mismo lugar, pero se decía que el entonces presidente municipal de Huix-Colotla, Filomeno Cruz consentía la operación de grupos de huachicoleo y a pesar de que fue detenido, la Fiscalía General del Estado lo dejó en libertad horas más tarde. Los municipios que integran el Triángulo Rojo son Tecamachalco, Acatzingo, Quecholac, Tepeaca y Palmar de Bravo, en donde los niveles de violencia se han disparado, sin embargo, Huix-Colotla ha tomado gran protagonismo. Una empresa de carga que ha sufrido varios robos pudo localizar sus camiones a través del GPS con el que cuentan y todos ellos se encuentran en un mismo punto, San Salvador Huix-Colotla, y a pesar de haber dado parte a las autoridades no ha ocurrido absolutamente nada. Hace apenas unos días asaltaron a unos montañistas en las faldas del volcán de la Sierra Negra, en donde fueron instalados dos de los mejores observatorios del mundo, el Gran Telescopio Milimétrico, GTM, y el Observatorio de Rayos Gamma, los cuales eran operados por especialistas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAU. Sin embargo, los trabajadores dejaron de ir a los observatorios porque hasta ellos fueron víctimas de la delincuencia. Con información de Héctor de Mauleón y el Universal Fotografía, el tamaulipeco anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Gracias.